¡Paisanos y paisanas! ¿Cómo se recibe a un señor presidente de la república que ama intensamente a Guajata? ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Guajata! ¡Que viva Cuchitán! Señor presidente, quiero darle la bienvenida lleno de alegría, lleno de emoción a una tierra que como ninguna, incluyente, es del origen. Y quiero decirle, señor presidente, que está en una tierra en donde dicen que manda la mujer. ¡Que viva las mujeres! ¡Esta tierra linda, señor presidente, es una tierra de alegría! Así se refleja en los trajes coloridos de...